Eres mi cruz chiquitita y márcale mi compa Martín Hace tiempo estaba atrás de ti pero tú nunca me pelabas Y por un instante empecé a seguir y mis mensajes me ignorabas Ahora que miras te brillo en mí en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y era mejor su ir Eres mi cruz y lo sabes bien te le informaron dos amigas Y ahora que miras te brillo en mí en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo Dios Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito una botella y era mejor su ir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Resistencia! ¡Eh! ¡Eh!